En el ámbito internacional, en video quedó captado el momento en que un hombre fue asesinado de un balazo tras resistirse a que le robaran su moto. El crimen fue cometido por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El crimen fue cometido por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la ciudad de Buenos Aires. El crimen fue cometido por sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando la víctima se resistió a que le robaran su vehículo liviano. El crimen ocurrió en la esquina de avenida Calchaquí y calle Jujuy, en Buenos Aires, Argentina. Fue grabado en video por testigos que al ver lo que pasaba llamaron a agentes policiales. En las imágenes se ve el momento en el que la víctima es interceptada por los sujetos con quienes sostuvo un enfrentamiento hasta que uno de ellos saca el arma de fuego y dispara. La policía ha informado que ya fueron identificados los delincuentes, pero que aún no logran su captura.